Vamos a ver a quién nos encontramos. ¡No te creo! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Lara Campos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy, pero muy emocionada porque vamos a ir a los Kichuiz Awards. ¡Qué emoción! Estoy muy emocionada porque además van a ir mis pastelitos, Crafting Geek, Dani Hoyos, Rosas Cabeche, Lara Paola. Y estoy muy emocionada por eso. Así que bueno, pues quédense hasta el final de este video porque además aquí ya me está peinando Gaby que me va a dejar súper linda. Sí, oye y ya tienes tu vestido también y tu outfit bien chulo, Lari. Sí, estoy muy emocionada. ¿Estás emocionada? Va a estar bien divertido. Bueno, ahorita los veo cuando ya esté lista para que les enseñe cómo se ve. ¡Ya! ¡Muy bien! Ya que estás lista, peinada y con el vestido y toda la cosa, ¿verdad? Así es. ¡Oh, yeah! ¡Listo! ¡Ya estoy súper lista para los Kichuiz Awards y para la alfombra naranja! ¿Ya vieron? Tengo las pulseras, mi peinado con mis kitsitos de panditas y mis zapatos están súper lindos, ¿no? ¡Me encantaron! Y bueno, pues nos vemos allá. ¡Uy! ¡Qué emoción! ¡Bienvenidos a los Premios Nickelodeon! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a los Premios Nickelodeon! 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 para mi Totero Show. Muchas gracias, Lara. Amiguitos, ya estamos aquí, ya pasamos por la alfombra naranja y bueno, vamos a ver qué sigue. Vente, vamos, mamá. ¿Qué estás haciendo? Ahí, ahí. ¿Aquí? Sí, ¿puedes? Estoy aquí esperando porque me van a hacer una entrevista, pero ya quiero entrar. Sí, se ve padre, le pongo el ambiente ahí. Sí. Se ve bien, ¿no? Sí, mamá. Familia, estamos acá con Lana. Es que vamos a Lanita y bueno, vamos a hacer un juego que nos va a pegar chavos. Lo único que tenía que decir es que si no me tiran, no me tiran, no me tiran, no me tiran. Los primeros que he hecho, ¿sabes? Sí. Y el otro que me tiran. Perfecto. Ahí con las tres tienen que adivinar cuál es la venta. Bueno, aquí te la sos hermosa. Gracias. Vamos. Vamos. Y aquí te la sos hermosa de la gente. Sí, ¿verdad, mi amor? Vamos a ver de quién nos encontramos. No te creo. Sí. Gracias. ¡Gracias! ¡Que Pardo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Señ saltaron! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!